Música Tenemos un invitado muy especial, se llama, es nuestro profesor Astolfo Sangronis, quien es ingeniero, magíster en seguridad de la nación, del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, es también experto en todo lo que tiene que ver, experto investigador en temas relacionados con la geopolítica, la guerra híbrida, la defensa integral de la nación, la nueva doctrina militar bolivariana y otros temas relacionados tan importantes para nuestro país. Él ha escrito libros, entre ellos, el pensamiento militar del comandante Hugo Chávez y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también el libro Intervencionismo y Guerra Integral. Les recomendamos de verdad importantes estos aportes de nuestro profesor Sangronis, que nos ayude a entender cuáles han sido las amenazas integrales a las cuales ha estado sometido en nuestro país, sobre todo en los últimos 20 años, cómo podemos prepararnos mejor. Bueno, también, Astolfo, quiero, bueno, darte la bienvenida a nuestro programa hoy, que nos acompañes, vamos a estar conversando, por supuesto, un poco de cuál es la situación geopolítica del mundo y cuáles son los retos y desafíos que tenemos en el marco de la defensa integral de la nación y cómo nosotros podemos adelantarnos y evolucionar ante los acontecimientos globales, que hay muchos de ellos ponen en riesgo no sólo nuestra existencia, nuestra independencia, nuestra soberanía, sino también la existencia misma de nuestra humanidad, porque estamos en una situación internacional muy peligrosa. Bienvenido a Debates del Sur Global, para nosotros es un honor contar contigo. Bueno, quisiera aprovechar que estás aquí para que nos hables un poco de cómo ha sido el proceso de organización y de aprendizaje de nuestra revolución bolivariana para formular lo que es la defensa integral de la nación, que esto es importante que todo el pueblo entendamos y nos apropiemos cada vez más de este concepto. Sí, mira, bueno, no es fácil porque es un concepto que se va construyendo con la experiencia y bueno, Chávez lo dijo muchas veces, mencionó de que no estaba escrito en un orden manual, ¿no?, para lograr la revolución o para llegar al socialismo, que hay que construirlo en el camino. Entonces, desde ese punto de vista, sucede algo similar a la revolución bolivariana, la de Bolívar, la que le dio a Sion Bolívar, porque ellos también cuando lucharon fueron construyendo doctrinas, construyendo mecanismos que fueron poco a poco puliendo para lograr la defensa y al final lo conseguieron en la dependencia. Entonces, es un mecanismo de aprendizaje que se dieron por parte de una revolución. Recordemos que la revolución implica un cambio rápido del nivel estructural de la sociedad. Entonces, claro, hacerlo por la vida armada, como lo hizo Sion Bolívar, implicó una serie de características que lograron su objetivo con la independencia. Y bueno, estamos viviendo algo similar. Nosotros estamos haciendo una revolución que implica cambios culturales, cambios profundos, cambios que debieron de haberse hecho y nunca se hicieron. Y cuando llega Chávez, bueno, él va construyendo ese nuevo mecanismo. Él reconoce que no está escrito nada, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hay algo que es importante, que es la conciencia. Entonces, ese nivel de compromiso que Chávez despertó en la población, ese nivel de formación, con lo que hizo con los abuelos presidentes, fueron algo invaluable, ¿no? Y que fueron construyendo hasta ahorita lo que es la revolución bolivariana. ¿Qué hizo Chávez? Bueno, sencillamente, traer la vigencia del pensamiento de Sion Bolívar y adaptar las estrategias que él utilizó y su doctrina, adaptarlas al siglo XX, y bueno, en este caso al siglo XXI. Y bueno, vemos como ya la guerra, la guerra del siglo XXI, ya no se restringe el ámbito militar. También se restringe a otros ámbitos, como sabemos, el ámbito económico, el ámbito legal, ¿no? Entre otros. Pero esa nueva forma de lucha, que no se suscribe al campo militar, tiene también su estrategia y tiene su forma de actuar. Ahora, desde el punto de vista no militar, nosotros hemos construido una estrategia de defensa, nosotros construimos lo que es la defensa integral, que está basada en el principio de la seguridad de la nación. Recordemos que la seguridad de la nación tiene dos pilares fundamentales, que es el desarrollo integral y la defensa integral. En este caso, la defensa integral se llama así porque abarca todos los ámbitos de Estado-Nación, no se restringe solamente el campo militar. Sí, fíjate, yo pienso que para verlo también con más claridad, tenemos que casarlo con un proceso que se viene dando desde las etapas muy antiguas, que tiene que ver el fenómeno de la guerra. O sea, la guerra que, bueno, según Klaus Subit, era la continuación de la política por otros medios, como decía Klaus Subit, al final se resume en una frase que es la imposición de la voluntad de unos sobre otros. Esa voluntad muchas veces, y estamos tradicionalmente acostumbrados a verla, que se impone o se ha impuesto en muchos momentos por medio de la fuerza. Pero que con la medida que la tecnología evoluciona y a la par de la tecnología, la capacidad del ser humano de controlar y de incidir en grandes grupos de población, en grandes masas, también va evolucionando esa capacidad de lograr los objetivos que se tienen y de lograr la imposición de la voluntad por otros medios que no necesariamente son los medios polimilitares. Entonces, en la medida que evoluciona la guerra, pues entonces también naturalmente tenemos que ver que debe evolucionar la defensa también, porque si estamos hablando de una guerra que ya no es solo militar, sino que es una guerra, como muchos la categorizan, multidimensional, o una guerra híbrida, o una guerra integral, que también hemos visto por allí, entonces tenemos que tratar de hablar de una defensa multidimensional, etcétera, integral. Me gustaría saber, Astolfo, cuál es la diferencia entre la guerra multidimensional, entre la guerra híbrida, la guerra integral, o sea, estos distintos conceptos que a veces parecen lo mismo, pero entonces no siempre son lo mismo, o sea, cómo podemos entender esto, ¿no? Y también, sobre todo aquellas poblaciones que no siempre están relacionadas con lo militar, cómo deben verse involucradas con el proceso, o sea, con el fenómeno de la guerra, o sea. Sí, mire, con respecto, antes de hablar un poco sobre las diferencias entre los términos, ¿no?, sobre la guerra. Y tocaste un punto bien importante, que es cómo hacer la guerra desde el punto de vista no militar. Y eso es claro, si tú vas al campo militar, hay unos indicadores. Entonces, tú tienes cantidad de helicópteros, cantidad de armas, cantidad de soldados, pero cuando tú te vas, y claro, si hay una guerra militar, tú tienes indicadores que te pueden decir si vas ganando o vas perdiendo. Tú puedes saber, bueno, cuántas bajas tienes, cuántos prisioneros, pero en el campo no militar, una desventaja que tenemos es que no hay indicadores. Entonces, no hay, no se han construido indicadores que te señalen hasta qué punto se está comportando el fenómeno de la guerra en el campo no militar. Si tú te vas, por ejemplo, al campo, al tema de la especulación, muchas veces decimos, no, es que la especulación es parte de la guerra económica. Pero tú te preguntas, bueno, pero especulación siempre ha habido. Y especulación hay en otros países donde no están en guerra. Entonces, ¿cómo tú distingues la especulación cuando es parte de la guerra o cuando no? Entonces, esa diferencia hay que estudiarla, hay que trabajarla, porque necesitamos saber indicadores que nos permitan decir cómo estamos actuando, nuestra defensa en el campo no militar. Y de ahí viene esa, ahí es donde aplican los distintos términos de la guerra, ¿no? Es verdad que hemos escuchado distintamente, ¿no? Se usa, cuando hablamos de Venezuela, que estamos en una guerra híbrida, también estamos en una guerra multidimensional, una guerra simétrica, una guerra irrestricta. Entonces, bueno, hay muchos términos, pero bueno, lo que hemos estudiado, y que eso fue una de las cosas que trabajamos en uno de los libros que escribimos, fue estudiar esa diferencia y por qué, hasta qué punto se aplica, porque o nos están aplicando todas las guerras que existen, o estamos identificando más el fenómeno de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que todas esas guerras que mencioné, los tipos de guerra, son características o son formas que adopta la guerra. Pero más que la forma que adopta la guerra, nos interesa el fondo. Entonces, buscando definir el fondo de la nueva forma de la guerra, es que hemos adoptado el concepto de guerra integral, porque es el concepto que vemos que es más completo y que explica mejor la realidad. La guerra integral es una guerra que se libra a través de todos los ámbitos, militares y no militares, del Estado-Nación, y la finalidad es desintegrar el Estado-Nación. Entonces, bueno, desde ese punto... Ese es el fondo fundamental. Correcto. Los otros son características. Por ejemplo, si la guerra simétrica tiene que ver con cuando un oponente es mucho mayor que el otro y las técnicas que usa para defenderse. Si nos vamos desde el punto de vista de la guerra no convencional, uno de los manuales de Estados Unidos sobre la guerra convencional la define, y ellos la definen como una guerra donde hay contacto físico. Entonces, es una guerra más del tipo de sabotaje que complementa la guerra tradicional. Pero es una guerra donde la agresión física predomina. En cambio, en la guerra integral hay dos grandes formas de agresión. La agresión física, directa, y una agresión que no es física. Es física, pero es indirecta. Se hace de forma indirecta. Tú hablabas de que lo que se busca es con la guerra conquistar la voluntad del oponente. Y para conquistar la voluntad no necesariamente tienes que agredirlo físicamente. Tú puedes buscar la forma de que ese oponente sea susceptible de debilitar su voluntad hasta que pueda doblegarse su voluntad. Y es por eso que muchas veces hemos dicho de que en muchos sitios se han ocasionado los mismos efectos de la guerra armada, pero sin las bombas. Entonces, el ejemplo del bloqueo, el ejemplo de las sanciones ilegales, todos esos mecanismos para ir creando las condiciones de precariedad propias de la guerra militar. Entonces, claro, si tú llegas a ese nivel, tú puedes conseguir los mismos efectos que la guerra militar. Y, por ejemplo, un ejemplo que sucedió aquí en Venezuela. Antes, si tú querías evitar que un barco de alimentos llegara a una ciudad, tú tienes que hundir el barco. Aquí lo que hicieron fue que cuando el barco estaba en el puerto, bloquearon las cuentas para poder pagar la mercancía y sencillamente el barco nos despachó. Entonces, al final, ¿cuál fue el objetivo? Bueno, no hubo comida. No llegó la comida. Pero las tácticas son distintas. No, y lo que tú acabas de decir, ajá, no llega la comida. Y cuál es el impacto de eso en la población, ¿no? Generas todo un impacto generacional, no solo en tiempo presente, sino que, por ejemplo, cuántos niños no pudieron alimentarse adecuadamente para su crecimiento, para su desarrollo en un tiempo posterior, porque sencillamente hay toda una operación de guerra, una operación sistemática de bloqueo para que no puedan atender y tener la alimentación adecuada. Sí, mira, una de las ventajas de la guerra no militar es que tú puedes negarla, porque tú puedes ocultarte en fenómenos cotidianos. Tú puedes decir, no, eso es la especulación de los especuladores, yo no tengo que ver, pero por detrás tú estás coordinando esas acciones especulativas. Entonces, claro, mientras que tú te puedas, vamos a decir, difuminar en otros fenómenos cotidianos, tú puedes entrar. Y eso lo veíamos para complementar, ¿no? En lo que planteaba Gene Sharp con su cambio, su golpe suave, el concepto del golpe suave, en donde él desarrolló todo un manual para cambiar un gobierno con medidas no militares, ni por la fuerza, sino utilizando de forma maliciosa todo lo que es el concepto de la no violencia de Mahatma Gandhi. Entonces, era un manual perverso, donde te decía, bueno, mira, si tú trabajas, deja de trabajar, no sigas trabajando. Si tú tienes que procesar una solicitud de denuncia, no lo hagas. Así estás contribuyendo con el cambio de gobierno, con tumbar ese gobierno. Si tú eres médico, no asistas, no atiendas enfermos. Si tú entregas comida, no entregas la comida. Pero cuando tú te vas a dar cuenta, no son cuestiones de violencia, si es verdad, la no violencia. Pero cuando tú te vas a poner a revisar el daño que hace eso a un país, a una sociedad, cuántos enfermos se mueren, cuánta gente deja de comer, cuánta gente deja de poder resolver su cotidianidad, te das cuenta que es un daño mucho más perverso e incluso a mucho más largo plazo, porque se trata del desmontaje estructural y sistemático de todos los mecanismos de atenciones sociales, de protección social del Estado, de incluso de burocracia del Estado y de existencia del Estado mismo. Y entonces ahí es cuando llegas a lo que tú acabas de decir, que me parece la idea clave, es entender cuál es el fondo final de la guerra y es la desintegración territorial y constitucional de la figura del Estado. Correcto. Mira, y por ejemplo, una de las ventajas de esta nueva forma de la guerra es que como no es militar, yo, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, yo he estado en auditorio donde he preguntado, levanta la mano los que piensan que estamos en guerra. Entonces la mitad levanta la mano, la otra mitad duda, la otra mitad no levanta, o sea, entonces no hay una uniformidad en cuanto a la percepción de la guerra, ¿no? Entonces mucha gente en su entender piensa que si no hay bombas no hay guerra. Entonces otros dicen que por supuesto que si hay guerra pero que no es con bombas. Entonces bueno, pero esa misma confusión es uno de los objetivos de la guerra, ¿no? Porque la idea es que tú no puedes identificar enemigo, normalmente el enemigo es externo, pero en este caso no, en este caso el enemigo es interno. Entonces no vas a ver una bandera estadounidense o un avión estadounidense entre un espacio aéreo, sino que vas a ver a civiles, entre comillas, o participantes de ONG que financian a los grupos internos para que hagan los movimientos internos. Entonces es una nueva forma de acción que evita el castigo de la opinión pública porque ese es uno de los costos de la guerra. La guerra tiene varios costos. La guerra militar tiene muchos costos que se buscan evitar. No solamente el económico, sino el costo político, ¿no? Y por eso es que nosotros vemos que la guerra tiene dos periodos grandes, dos grandes periodos, ¿no? Uno es la guerra militar, que es lo que estamos viendo ahorita en Ucrania y en Rusia, y otra es la guerra no militar. En ese periodo de guerra no militar hay presiones, hay acciones no militares donde ya la guerra empieza, pues. Son dos fases de la guerra, una fase no armada y la fase armada, pero es parte de la misma guerra. Entonces, claro, en el caso de Venezuela no hemos llegado a la fase armada desde el punto de vista militar, pero por supuesto que sí tenemos la otra fase de la guerra, ¿no? Que está activa y están todos sus operadores activos, especialmente ahorita en campaña. Ahorita en campaña hay un mecanismo, vamos a decir, tradicional que siempre se aplica y que se decide la continuidad pacífica del Estado, pacífica desde el punto de vista militar. Entonces, todos nuestros eventos electorales son batallas políticos-militares. Y tú vas a otros países, tú comparas las elecciones de otros países que no tienen este conflicto y tú ves que la policía sencillamente cuida las actas de votación, no hay mayor complejidad, se abre un centro electoral, la gente vota, participa, se da un resultado y todo terminó. En el caso de Venezuela no, en el caso de Venezuela. Además de la elección tradicional, siempre hay un mecanismo de plan república que tiene que resguardar militarmente todos los centros electorales porque pueden ser objetos de ataque. Han intentado quemar el material electoral mil veces. En el caso de Aguarimba fue un ejemplo clásico, como suspendieron varios centros de votación por el tema de la agresión física. Entonces, nuestros eventos electorales son mucho más que eventos electorales, son batallas políticos-militares y que se ganan de clase. Gracias a Dios siempre les hemos ganado con un voto, ¿no? Pero siempre está la amenaza. Y bueno, esa amenaza siempre, desde el punto de vista político y militar, tenemos que buscar enfrentarla desde el punto de vista militar, fortaleciendo la Fuerza Armada Bolivariana, como lo hemos hecho, y desde el punto de vista político, ganando con los votos en la calle, como lo estamos haciendo ahorita. Entonces, vemos que esas dos grandes formas de acción son las que garantizan la paz, no solamente la paz militar, sino la paz no militar, ¿no? Entonces, esa es la nueva forma de hacer la guerra ahorita. Entonces, claro, entender eso es un proceso también de formación, de información, de tener una capacidad de pensamiento crítico y de entender que estamos en una guerra no militar también. Bien, Astolfo, excelente. Vamos rápidamente a identificar la estación y enseguida continuamos con más acá con el profesor Astolfo Sangroni. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Bien, continuamos aquí en Debates del Sur Global. Estábamos escuchando la canción Venezuela de Dame Pa Matale. Y, bueno, aprovechando que tenemos aquí un invitado de lujo, experto en temas sobre defensa integral de la nación, guerra integral, las nuevas formas de guerra, para analizar un poco esto a la luz de la situación que tenemos que enfrentar en nuestro país, bueno, en el marco del fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica. Recordemos que estamos en vísperas de un proceso eleccionario que va a ser el próximo 28 de julio y que trae consigo una serie de organizaciones que tenemos que hacer procesos de preparación de nuestro pueblo para el fortalecimiento de la democracia. Igualmente, importante lo que decía el profesor Sangroni en el segmento anterior, o sea, cada elección en Venezuela no es una elección, no es un proceso ordinario, todo lo contrario, es una importante batalla geopolítica que se disputa en el país, y por eso ciertos factores, incluso la derecha, el fascismo, siempre tienen una agenda de desestabilización y violencia bajo la manga preparada ante la imposibilidad de obtener el poder por votos y por la vía democrática. Entonces, ¿qué vendrá ahora? ¿Qué retos y desafíos tendremos que enfrentar como revolución teniendo en consideración que todo lo que han aplicado en tiempos recientes contra Venezuela pareciera tan amplio y tan diverso que pareciera que ya lo hemos vivido todo? Sin embargo, los tanques de pensamiento imperiales no dejan de diseñar nuevas fórmulas para dominar, para subyugar, para promover el colonialismo en distintas partes del mundo y sin duda alguna, en esas nuevas fórmulas van generando nuevas formas de guerra. Entonces, me gustaría, profesor Sangroni, seguir profundizando en esto, en este fenómeno de la guerra, en ámbitos no explorados, y cómo nuestro pueblo puede apropiarse más de ese concepto de qué es la guerra integral, qué es la guerra multidimensional, y sobre todo para definir qué es lo que hemos vivido en nuestro país, por lo menos en los últimos 10 años. Sí, mira, bueno, una de las razones por las que estamos desarrollando estos conceptos es porque necesitamos tener claridad conceptual para entender la realidad. Entonces, es como un médico que para poder realizar el tratamiento correcto necesita el diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista estamos buscando teorías y conceptos que expliquen la realidad, que nos ayuden a mejorar las políticas públicas. Y, bueno, sí tiene razón en parte de que en Venezuela, desde el año 2002, con el golpe de Estado que hicieron contra el presidente Chávez, Estados Unidos ha tenido que ir reescribiendo sus manuales, ¿no? Entonces, los manuales clásicos que ellos tenían de intervención en todo el mundo, en Venezuela han fallado. Entonces, claro, ellos han tenido que ir reinventando, reinventando, y las estrategias que han utilizado en Venezuela las han utilizado con éxito en otros países, incluyendo el golpe de Estado en Ucrania en el 2014, donde empezó, en la historia reciente, donde empezó el conflicto actual, ¿no? El Maidán. El Euromaidán fue una operación similar al golpe de Estado del 2002 aquí, pero que funcionó. Entonces, pero esas técnicas, vamos a decir, están bien desarrolladas, están bien estudiadas, tienen una base científica, por eso es importante conocerlas, estudiarlas, para poder, entonces, crear mecanismos nuevos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos visto? Que los frentes de ataques son todos los ámbitos, ¿no? El político, el económico, el legal. Y hay lugares, vamos a decir, batallas, o hay temas que no hemos superado, que hay, por ejemplo, el tema económico. El tema económico todavía es un tema que nos falta mucho por hacer. Ahí la guerra nos ha afectado bastante, y tenemos que buscar mecanismos para ir superando eso, ¿no? Pero también tenemos que estudiar cómo apropiarnos, cómo entender lo que pasa, ¿no? Entonces, tiene que ver la guerra, vamos a decir, uno de los objetivos de la guerra, ya vamos a definir un poco más lo que es la guerra integral, uno de los objetivos de la guerra es legitimar lo que es legítimo para legalizar lo que es ilegal. Entonces, si tú presentas como normal algo que no es normal, como por ejemplo decir que Venezuela es una dictadura, y tú lo dices cotidianamente, y lo asumes como una realidad, y lo asumes en organismos internacionales, como sucedió cuando intentaron crear el gobierno paralelo con Guaidó, y vas reconociendo que otra institucionalidad paralela, porque es una dictadura, entonces, lo que es algo ilegítimo, decir que estamos en una dictadura, se vuelve legítimo porque se busca que la mayoría de la opinión pública lo acepte como normal. Después de que ya tú lo aceptas como normal, viene la legalidad, que es cuando las instituciones extranjeras reconocen a gobiernos paralelos, y de alguna forma están dándole una forma legal, aunque en la práctica no es ilegal, pero la forma que le quieren dar es legal, y por eso es que nos han robado el oro, que nos están robando círculos, porque están utilizando mecanismos legales, pero que tienen un origen perverso, son mecanismos que se partieron de lo ilegal. Entonces, ese es el objetivo de la guerra, legitimar las cosas que no son aceptadas, tratar de que se acepten, que sean aceptadas por la opinión pública, para después utilizar la parte legal para formalizar esos cambios. Entonces, entender cómo funciona esto es importante para poder saber que no es algo de la vida cotidiana normal, que es lo que yo te he dicho, que siempre se busca confundir. Entonces, entender cómo funcionan estos mecanismos te permite saber hasta qué punto la especulación es parte de la guerra o es parte de una economía afectada. Entonces, eso es lo que tratamos de entender. De hecho, el propio Chávez, en un discurso donde estaba hablando sobre Cuba, él estaba hablando sobre las formas de la guerra. Te lo voy a citar brevemente aquí en el libro. Él está hablando de la Revolución Cubana y él dice, entonces los líderes de la Revolución Cubana, Fidel al frente, fueron capaces, han sido capaces, de resistir las presiones del imperialismo, las amenazas, y no solo las amenazas, invasiones, bloqueo, guerra mediática, guerra psicológica, terrorismo, guerra biológica, incluso guerra económica, guerra social, guerra militar, guerra integral del imperio más poderoso y más cruel que ha existido sobre la tierra. Entonces, vemos como Chávez va describiendo las formas en que se hace la guerra y al final concluye que es una guerra integral porque está uniendo todo ese tipo de guerras que se están dando en todos los ámbitos de esta nación. Entonces, ¿qué hemos visto? Que la guerra, ¿cómo se enfrenta? Primero que convergen en dos frentes, hay muchos frentes, pero convergen en dos frentes, y uno es el mediático, la percepción de la opinión pública, ese es uno de los frentes donde converge la guerra, y el otro frente es el orden interno, así que se busca desestabilizar el país para crear condiciones para un golpe, que es lo que siempre se busca. Entonces, en esos dos frentes convergen los ámbitos de la guerra, en el orden interno y en el campo mediático. Ahora, desde el punto de vista del campo mediático, es uno de los más importantes porque es el que te permite entender la realidad y de allí la importancia de crear políticas, principalmente del partido, que masifiquen la formación sociopolítica, que masifiquen la formación de la gestión emocional, la inteligencia emocional, porque uno de los mecanismos de ataque es la parte psicológica, bien Astolfo, excelente, vamos rápidamente a identificar la estación y enseguida continuamos con más acá con el profesor Astolfo Sangroni, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global, bueno, estamos hablando de un tema que es importantísimo para nuestro país, sobre todo en el marco del proceso electoral que nos espera y reconociendo lo que ha sido la historia política reciente de los últimos 10 años. Estamos con el profesor Astolfo Sangroni conversando sobre la defensa integral de la nación y todo lo que es la definición de las nuevas formas de guerra que nos ha tocado enfrentar en la historia reciente. Fíjense algo, el profesor Sangroni nos ejemplificó cómo operan esas nuevas formas de guerra en distintos contextos. Cuando nosotros hablamos de la evolución del control de las masas a través del dominio de la opinión pública, por ejemplo, a través del surgimiento de los medios de comunicación masivos, obviamente allí hablamos de un concepto que tiene que ver con lo que los gringos han denominado el soft power, la capacidad de utilizar estos medios para persuadir a las poblaciones sobre sus gustos, sobre su preferencia cultural, político, económica, social. Persuasión, el uso de la persuasión, pero además hay un proceso mucho más evolucionado que tiene que ver con la alienación, que es un fenómeno ideológico de suplantación incluso de la propia identidad y de la propia existencia por la identidad y los paradigmas del dominador o del colonizador del que tiene el poder hegemónico de control de los discursos y de los imaginarios. De hecho, hay un filósofo venezolano muy bueno que es Ludovico Silva que en un estadio muy temprano en la década de los 60 y de los 70 pudo advertir lo que es la plusvalía ideológica como se llama su libro uno de sus importantes y valiosos aportes que es que ya cada vez más el control de imaginarios y incluso el capitalismo realmente se beneficia más del control de imaginarios y de la ideología que del mismo proceso de control de la mano de obra porque cuando tú logras que controlar la vida de una persona controlar lo que piensa cómo percibe el mundo y además suplantar su propia identidad de clase su identidad de género y todo eso a través del control de lo que percibe de cómo percibe el mundo es mejor porque no genera en él una resistencia él mismo no se da cuenta que está dominado y entonces él se somete a tu voluntad de forma voluntaria lo acabas de decir clave pero tú me estabas explicando en el espacio en la pausa justamente que este proceso de sublimación y de alienación ha evolucionado incluso mucho más en la medida que ha evolucionado la tecnología y me hablabas incluso de nuevas formas de control que me gustaría que explicaras ese concepto de evolución de la guerra integral que hemos vivido en Venezuela pero ya es otro nivel el que estás estudiando ahorita sí, bueno, tú has explicado muy bien lo que es la lo que forma la guerra la guerra psicológica clásica la guerra psicológica clásica uno de los elementos que busca es alterar conductas es decir, buscar que la población haga o no haga algo pero es conductual y bueno, hay muchos mecanismos desde el marketing y eso está bastante estudiado sin embargo además de de la manipulación mediática de la opinión pública para llevarte a hacer algo o a no hacer algo hay otra forma de que tiene que ver con la psicología pero también tiene que ver con lo que se ha descubierto con la neurociencia la neurociencia se ha descubierto pues de que lo que tú piensas tiene una relación directa con la química de tu cuerpo entonces si tú tienes pensamientos buenos la química va a ser positiva si tienes pensamientos malos lo contrario ahora cuando tú tienes un mecanismo de estrés crónico ¿verdad? me tienes continuado el cuerpo no está preparado para eso y el cuerpo empieza a a deteriorarse ¿no? entonces si tú estás sometida a estrés crónico eso va a llevar a que tu cuerpo baje el sistema inmunológico eso sucede en una guerra normal vamos al ejemplo ahorita en Ucrania por ejemplo seguramente hay situaciones de estrés crónico de conflictos bombas cayendo gente muriendo y por supuesto la gente está súper estresada porque esos son eventos muy estresantes ahora esos eventos muy estresantes es lo que se busca reproducir igualmente pero sin la bomba el mismo ejemplo que hemos puesto antes ¿no? ahora cuando tú te mantienen te generan sobre estímulos estresantes constantemente a través de los medios te mantienen a estar siempre tenso siempre estresado no sabes qué va a pasar mañana te dicen que mañana por ejemplo ahorita viene un huracán entonces no va a poder salir por la lluvia y te maximizan todos los posibles eventos te los maximizan como si fuese el fin del mundo y por supuesto tú siempre estás en incertidumbre y mantienes estrés crónico ahora ¿qué sucede en la población cuando tienes bueno la población es cualquier persona pero cuando tú tienes estrés crónico permanente que vas a la defensa entonces te da gripe por cualquier cosa ¿ok? te da una lo más común es la gripe tú vas a la defensa y te da una gripe pero así como te da gripe te puede dar otras enfermedades otra de las teorías que se han demostrado es la epigenética la epigenética es una teoría que explica que hay una relación entre lo que pasa afuera y tu cuerpo entonces si tú si tú tienes un sobreestímulo estímulos negativos tu cuerpo puede responder a eso entonces tú puedes activar células negativas entonces ¿en qué te quiero resumir esto? en que si tú tienes un bombardeo constante por los medios de estrés crónico que te cosecha de estrés crónico tus defensas bajan y es propensa a enfermarte ahora ¿cómo tú evitas enfermarte? tú tienes una necesidad te da gripe o estás muy estresado tú quieres ir al cine o tú quieres sentarte y descansar sencillamente esos son satisfactores tú compras una medicina y satisfaces tu necesidad médica y te curas tú quieres distraerte tienes necesidad de distraerte y tú quieres ir al cine tú quieres descansar necesitas energía eléctrica y una silla donde descansar ahora esos satisfactores también son objetos de ataque ¿cómo vemos ese ejemplo? bueno cuando vemos como sabotean todos los servicios públicos entonces tú tienes te dejan sin electricidad te dejan sin comunicación te desabastecen los alimentos las medicinas entonces esos satisfactores que a ti te van a compensar esas fallas que te generan eléctrico crónicos tampoco los tienen entonces se van a la parte material nosotros le llamamos la parte material porque es la parte que tú necesitas tu cuerpo necesita para poder vivir ¿no? entonces tenemos la parte psicológica que de punto de vista de la neurociencia está la teoría que se llama la psiconeuroinmunología que es lo que te explica la relación entre la mente lo que tú piensas y tu cuerpo si tú piensas todo el tiempo en cosas negativas tú te intoxicas de cortisol y tu cuerpo deja de responder como debe responder entonces viene la baja en el sistema inmunológico entonces si a ti te niegan el acceso a los satisfactores como los bienes públicos como los servicios públicos como las medicinas y los alimentos y al mismo tiempo te estresan permanentemente ya ahí no estamos hablando de un evento psicológico que te busca cambiar tu conducta sino que busca es enfermarte el objetivo es patológico entonces si la guerra psicológica tradicional se va a lo conductual la agresión psiconeurologica va hacia lo patológico entonces vemos que surge una nueva forma de agresión ya no es la agresión física directa propia de la guerra militar sino que es una agresión física indirecta entonces a través del sobreestímulo de los medios más la manipulación mediática y al mismo tiempo te niegan los mecanismos con que tú puedes compensar esa falla tú terminas enfermándote y por supuesto cuando tú te enfermas eso también está demostrado por décadas mecanismos de tortura desde los años 60 70 los proyectos ya conocidos ya muy conocidos como el MK Ultra donde a través de ¿qué hacían esos proyectos? a través de químicos hacían que tu mente se debilitara tanto que fuera susceptible de aceptar otra información entonces sucede algo similar te crean unas condiciones en las que tú estás cansado físicamente y de verdad estás cansado no tienes como recuperarte del cansancio entonces tú te das cuenta de que una salida a todo eso es el cambio político bueno mira yo no aguanto más pero me están ofreciendo una alternativa si cambia el gobierno todo cambia entonces bueno ese es el objetivo entonces cuando hablamos de que te niegan el acceso a los satisfactores materiales y al mismo tiempo te induce un estrés crónico para que tu mente intoxique tu cuerpo y te enferme es lo que nosotros llamamos la agresión psiconeuromaterial ok que allí englobamos todo lo que no es la agresión física tradicional de la guerra militar entonces si tú si tú lo ves desde este punto de vista vemos que tú tienes dos tipos de agresiones donde predomina la agresión psiconeuromaterial que es una acción física pero indirecta y la agresión física tradicional ¿no? entonces se complementan y si lo ves desde este punto de vista ves entonces que la guerra entiendes que la guerra no solamente es la guerra militar entonces la guerra militar es una fase de la nueva forma de la guerra si vamos al plano de la guerra integral la guerra integral tiene dos fases donde predomina la agresión física indirecta que es la agresión psiconeuromaterial y la agresión física directa que ya es la guerra militar entonces por ejemplo en Ucrania y en Rusia estamos viendo una fase militar de la guerra pero previo a eso Rusia fue objeto de sanciones de todo tipo propias de la agresión psiconeuromaterial sanciones de todo tipo de confiscación de activos de robo de activos de otro mecanismo igual que con con China varios mecanismos principalmente económicos porque cuando la guerra no es militar en este caso a nivel mundial la fortaleza es económica porque Estados Unidos su principal fuerte después de la parte militar es los mecanismos de dominio económico el sistema financiero controlan el sistema financiero entonces por supuesto lo más fácil para ellos es colocar sanciones financieras financieras y comerciales entonces por eso vemos que por allí van las agresiones y por eso que vemos que el bloqueo ahora Venezuela no está en guerra militar desde el punto de vista militar pero si está en guerra desde otro punto de vista y no es que empezó la guerra hace 10 años cuando llegó el presidente Maduro desde antes el presidente Chávez ya la guerra estaba lo que sucede es que después de la muerte del presidente Chávez la guerra el nivel de moderación se intensificó entonces si estaba a un nivel moderado vamos a decirlo así ahora está a un nivel intenso y es cuando viene el bloqueo es cuando viene el decreto de Obama para declarar a Venezuela como una amenaza extraordinaria es cuando viene todo el sistema de apropiación de recursos a nivel mundial cuando se creó el gobierno paralelo o sea se intensificó los mecanismos de agresión que antes no se había hecho pues entonces desde ese punto de vista eso se vamos a decir se desarrolla esa estrategia con el presidente Trump entonces bueno ahí vemos una también una una tendencia de la política exterior estadounidense como ¿por qué llamamos al libro intervencionismo y guerra integral? porque no todo el mundo está en guerra pero sí en muchos sectores sí de hecho una de las hipótesis que estamos trabajando que esperemos también sea pronto un libro es de que si hay dos tipos de agresión que predominan y tenemos varias fases de la guerra podemos decir de que la tercera guerra mundial empezó en el año 2001 porque en ese año con la doctrina de guerra preventiva Estados Unidos creó un plan y de hecho eso lo ha lo ha revelado varios generales y varias personas de como ellos tenían un plan en cinco años de invadir siete países y bueno esa política de intervención es lo que empezó claro la guerra mundial tú no la vas a hacer al mismo tiempo con todos los países tú tienes que empezar por un sector y ellos empezaron por el medio oriente y después vino Siria y por otros países pero la política es intervencionista entonces vemos como ellos ahora ¿qué es lo que estamos debatiendo ahorita con el tema de Rusia Ucrania y el tema nuclear desde mi punto de vista por supuesto no es si estamos en una tercera guerra mundial o no porque ya estamos lo que estamos discutiendo es la fase nuclear de la guerra militar porque si hay una fase no militar y una fase militar desde el punto de vista militar también tenemos una fase de guerra nuclear y eso es lo que ahorita está vamos a decir está en juego está decidiéndose que puede pasar pero como te explico desde el punto de vista de la agresión no militar la guerra viene desde hace mucho tiempo y los mecanismos se han desarrollado y en Venezuela bueno hemos sorteado algunos mejor que otros pero si hemos conseguido una estabilidad que nos permite poco a poco ir desarrollando ir consolidando lo que hemos alcanzado y bueno a pesar de todo lo que hemos vivido la situación actual está mucho mejor que hace 3, 4, 5 años y entonces bueno pienso que vamos avanzando y de allí la importancia de continuar el proyecto con las elecciones que vienen ahorita fíjate profesor tú acabas de decir varias cosas importantes yo quisiera puntualizar en la importancia de esto o sea a veces no nos gusta hablar de guerra porque decimos conchale de nuevo con la laraca de la guerra yo no veo aquí ninguna guerra aquí no nos están bombardeando a veces es una banalización de la palabra de la guerra yo lo he escuchado también he estado en escenarios en donde piensan que estamos reexagerando los contextos pero incluso no solo aquí en otros países en otros países como no existe un nivel de agresión y de asedio y no han vivido lo que nosotros hemos vivido para ellos es fácil decir no es que están exagerando con lo que es una guerra pero resulta que es tan importante entender como usted decía el fondo si al final todas estas operaciones lo que buscan es mi destrucción es decir la destrucción del otro y allí yo sí me pondría un poquito más enfática en que no solo llega un proceso de control y de manipulación del otro y de ambición sobre los recursos que el otro tiene en donde ellos no solo quieren que nosotros ya hagamos lo que ellos quieren o sea realmente ellos quieren destruirnos ¿no? ¿por qué? porque incluso cuando yo reviso el memorándum de seguridad nacional de Henry Kissinger de 1974 el que hizo sobre la importancia de promover la despoblación en los países en desarrollo porque Estados Unidos demandará de gran cantidad de recursos que hay en esos países en desarrollo y por eso la población en esos países no puede crecer porque si crece número uno demandan también ellos esos recursos y los comienzan a gastar y no los va a poder utilizar Estados Unidos y número dos resulta que entonces no pueden defender su territorio porque un país con un vasto territorio con vastos recursos requiere una vasta población para su defensa por eso es que cuando uno analiza ¿no? cómo ellos piensan y se proyectan en un corto mediano largo plazo te das cuenta que la despoblación es una de las líneas estratégicas de la política exterior estadounidense que se ha mantenido hasta el día de hoy o sea vigente porque cuando nosotros revisamos los intereses de Davos del club Bilderberg el tema de las grandes corporaciones como Rockefeller por allí muy detrás está metido el tema de la despoblación incluso en este memorándum de seguridad nacional de Kissinger quien era uno de los hijos preferidos de Nelson Rockefeller y que hasta su último momento de su vida trabajó con el Rockefeller Center y con todas las plataformas los tanques de pensamiento institutos de investigación de Rockefeller una de las cosas de las recomendaciones que establecían para que el gobierno de Estados Unidos siguiera e implementara es por supuesto el desarrollo de campañas masivas de aborto en de aborto en países en desarrollo la esterilización masiva de mujeres en los países en desarrollo sobre todo ellos hicieron hasta una lista de los que más le interesaba en donde se esterilizaran mujeres porque era directamente proporcional a los recursos mientras más recursos hay más mujeres tienen que ser esterilizadas en ese país más derecho al aborto porque al final lo que queremos es que no se reproduzcan ojo no quiero caer en debate sobre si el aborto debe ser aceptado o no pero lo que quiero es reseñar que el aborto está en ese memorándum de seguridad nacional como una de las políticas a promover otros elementos el tema de la incorporación cada vez creciente de la mujer en las áreas productivas y sociales para disminuir los índices de natalidad porque mientras la mujer es más incluida como un ser activo económicamente menos interés tiene por tener hijos eso también es otra cosa ojo estoy citando lo que dice el documento ok entonces ahí es cuando nosotros tenemos que estar claros que porque hablamos de guerra porque lo que quieren es también la destrucción de nuestra población lo que quieren es la despoblación de nuestro territorio para poder apropiarse de todos esos recursos que están allí hay ahorita también interesantes debates sobre que si la guerra de quinta generación la guerra de cuarta generación las guerras de séptima generación yo ya me he perdido confieso no sé por dónde van la generación de la guerra incluso hay quienes dicen no bueno hay visiones encontradas hay visiones encontradas sobre las generaciones de la guerra yo estuve estudiando y claro digamos que coincidí con varios autores en que la guerra de cuarta generación sabemos que es aquella que se enfoca en la manipulación de las subjetividades el control de los discursos la alienación a través del control de los más media o los medios de comunicación masivos pero es interesante como en el proceso de evolución de la guerra vamos hacia la individualización de la guerra es decir ya hemos superado ese estadio de la masificación de la guerra en donde todos somos parte de una guerra de la cual no somos conscientes que somos sujetos de esa guerra porque claro cuando hablamos de los medios de comunicación masivos todos estamos constantemente sometidos a esas operaciones psicológicas así sean operaciones del capital para que compremos este producto para que lo que sea o el día de mañana votemos de tal o cual manera pero cuando hablamos de la individualización de la guerra hablamos de una problemática aún superior y de lo que algunos filósofos como el surcuriano Jung Shul Han han definido operaciones psicológicas desde el estadio pre-racional del sujeto o sea operaciones desde la psique del sujeto en su ámbito emocional e irracional que muchas veces no son ni siquiera percibidas y que solo es posible a través del control que se tiene por medio del big data es decir vamos a ponerlo como más sencillo de entender porque hablamos de individualización de la guerra porque ya los ejércitos no son necesariamente masivos sino que son individuos son individuales porque el aparato de guerra occidental tiene la capacidad de conocer de forma individual como piensa cada uno de los individuos personalizada sí de forma personalizada porque paradójicamente hoy estamos todos felices de decirle al mundo y a las agencias de inteligencia que es lo que pensamos de esto que es lo que pensamos de aquello que que lado nos gusta que película nos gusta que nos mueve y nos moviliza y nos enternece que nos molesta y nos indigna todo eso está público por primera vez creemos que existimos a través de la visibilización de nuestro contenido y de lo que nosotros somos y por supuesto allí cualquiera que está formulando una estrategia de guerra necesita controlar los ambientes para el proceso de toma de decisión en el marco de la guerra y si yo sé quién es el profesor Astolfo Sangronis a la perfección sé a qué páginas le da click a qué páginas no sé quiénes son sus amigos quiénes no son sus amigos sé qué es lo que él consume en la mañana en la tarde de la noche qué es lo que lo pone triste y qué lo pone contento entonces yo tengo cómo incidir en el cualquier decisión que Astolfo Sangronis tome en su día a día y entonces imagínate si Astolfo Sangronis es una persona con mucha autoridad política o militar y yo tengo ese poder de penetrar en su círculo más humano y personal a través del celular de las redes sociales y del Big Data a través del uso de computadores cuánticos entonces imagínate todo el poder que tengo yo sobre un individuo que puede impactar en miles en millones de individuos ¿no? esto es parte de lo que hemos denominado como el proceso de la guerra de individualización de la guerra vamos ahorita a hacer una pausa y enseguida continuamos con más acá en debates del sur global y enseguida de la guerra de la guerra Bien, vamos a continuar acá en Debates del Sur Global. Ya estamos llegando a nuestro último segmento en un programa interesantísimo que estamos haciendo sobre la guerra integral, la defensa integral de la nación y los retos y desafíos que tenemos, Atolfo, de cara a los procesos eleccionarios que vienen. Bueno, recordemos que Venezuela y la revolución bolivariana ha sido un campo de experimento para nuevas formas de guerra, en donde Estados Unidos, la potencia hegemónica de la región, ha intentado subvertir la paz y derrocar a nuestro gobierno, como ellos llaman, y desintegrar todo lo que hemos construido desde la llegada de la revolución bolivariana hasta hoy. Esas amenazas no terminan, estamos ahorita llegando a la recta final de un nuevo proceso eleccionario, de elección presidencial, en donde estamos por ratificar a nuestro presidente Nicolás Maduro al frente del gobierno, pero por supuesto los factores fascistas no cesan y no descansan en la espera de ocupar una posición de poder político en el país, bien sea por la fuerza o por cualquier forma, como ellos siempre lo han dicho. A mí, bueno, hemos visto que este proceso de evolución de las tecnologías ha ido de la mano con un proceso de evolución de la guerra, porque como lo decíamos ahorita, ahorita el ataque es psico, perdón, en la medida de que existe un proceso de evolución psicobiotecnológica, entonces también la guerra está mucho más enfocado a la dimensión psico-neuromaterial del ser humano, que es el concepto que ustedes vienen trabajando, la agresión psico-neuromaterial, porque, mi amor, es una agresión, es una agresión que afecta la psiquis del individuo, afecta su situación de salud, afecta su capacidad de defensa, incluso desde el punto de vista inmunitario, desde el punto de vista inmunitario y, por supuesto, en lo material. Para poner un ejemplo, o sea, el tema de las medidas coercitivas unilaterales y el por qué nosotros hemos denunciado en todos los espacios que son armas de destrucción masiva, sobre las cuales, además, como lo dice Astolfo, la principal característica de estas nuevas formas de guerra integral es que no tenemos construidos indicadores para medidas, y no tenemos que permitir el impacto de la pandemia, sino que no tenemos que permitir el impacto de eso. A ver, ¿qué es la dificultad que nosotros tenemos ahorita? Por ejemplo, frente a la Corte Penal Internacional de demostrar, contabilizar cuántas personas han fallecido producto de las sanciones, porque no son víctimas directas, no es una bomba que cabe, sino que era el enfermo de cáncer que no pudo acceder a los alimentos, y hay siempre un subregistro astronómico de las personas afectadas por este tipo de la guerra. Lo que sí no podemos nosotros permitir, bajo ningún concepto, es la normalización de eso, porque además, paralelamente, el imperio desarrolla esa forma de guerra, y por otro lado, desarrolla operaciones psicológicas para responsabilizar al gobierno de esa guerra, cuando ellos mismos son quienes la están desarrollando e implementando. A ver, Astolfo, en miras del proceso electoral que nos viene el 28 de julio, y conociendo que ya han aplicado todas esas fórmulas con nosotros, ¿cuáles retos y desafíos consideras tú que tenemos como Estado, como gobierno, como proceso revolucionario, y sobre todo como pueblo, como poder popular organizado, para poder enfrentar ese contexto que nos viene? Mira, la principal herramienta que tenemos que tener es la conciencia, la claridad de lo que estamos haciendo y por qué. Si es verdad, uno de los mecanismos que utiliza esta nueva forma de agresión, que aunque el nombre es un poco nuevo, la agresión psiconeuromaterial, nosotros la resumimos con la palabra psicom. Entonces, bueno, la agresión psicom busca, va a eso, ¿no? Está hecha para deteriorar la salud pública y evitar que se recupere, ¿no? Entonces, tener claridad de cómo funciona esto y tener claridad de que la revolución está transformando la realidad. Muchos compañeros y personas me han dicho, no, mira, pero es que estamos en esta situación por la revolución. Y no, es al contrario. O sea, la revolución lo que busca es transformar la estructura para que las personas tengan bienestar y puedan satisfacer sus necesidades. ¿Por qué se dio la revolución? Porque no teníamos eso. Cuando yo fui presidente, veníamos del Caracaso, veníamos de una situación muy precaria y entonces lo que se debió hacer, los cambios graduales que se debieron hacer poco a poco para estar bien, nunca se hicieron. Y entonces ahora hay que hacerlo rápido y de ahí la revolución. No hubo evolución, ahora hay revolución. Entonces, entender eso, desde ese punto de vista, nos ayuda a comprender el contexto también general, el contexto geopolítico, que no somos un país exclusivo del mundo, que es verdad, somos un ejemplo de independencia, un proyecto soberano, pero que no somos el único en el mundo. Y bueno, lo que sí hemos logrado son mecanismos que nos han permitido mantenernos en el gobierno. Ahora, con respecto al punto que me decías sobre los indicadores, es un tema bien necesario porque, por ejemplo, si una persona recibe sobre estímulos estresantes producto de desinformación, recibe información falsa o información incompleta, que lo estresa, lo estresa, y esa persona tiene problemas de corazón y va a comprar medicina y no la encuentra, y bueno, le dio un infarto y se muere. Ahora, ¿cómo tú puedes decir que eso fue producto o no de la guerra? Eso es complejísimo. Entonces, claro, tú no puedes decir que todas las personas que murieron de un ataque al corazón son producto de la guerra. Porque, de mi modo, aunque no haya guerra, la gente muere de eso, ¿no? Ahora, pero sí es importante ir construyendo un mecanismo que te permite identificar hasta qué punto se puede afirmar que esa persona fue o no víctima de la guerra. Entonces, es difícil y por eso pienso que es una desventaja que hay, ¿no? No solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, porque la guerra integral la está realizando, la está liderando Estados Unidos. Y no solamente contra Venezuela, sino contra muchos países, ¿no? Entonces, toca tratar de, si asumimos que la agresión no militar existe y está considerando víctimas, tenemos que identificar cómo y cuántas. Porque ese es un paso para poder entender cómo construir mecanismos de respuesta, ¿no? Entre... Entonces, bueno, desde ese punto de vista, es importante la formación. Yo te comenté que la guerra se convergen en dos frentes. Entonces, lo que es el mediático, que es donde viene el mecanismo de defensa, que es la formación y la información correcta, estar informado. Y en el tema del orden interno, va más asociado a la estabilidad de los servicios públicos, a la estabilidad del orden público, a otro sector, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista de los mediáticos, se propone la formación masiva sobre lo que está pasando, ¿no? Tanto en la parte sociopolítica como en la parte de gestión emocional, porque un mecanismo de respuesta, cuando tú no tienes acceso a la medicina y al mismo tiempo estás sobreestresado, un mecanismo de respuesta que tú puedes tener es gestionar tus emociones y para evitar que esas emociones te gestionen a ti. Está lo que es el secuestro emocional. Entonces, si tú no estás claro de cómo manejar las emociones, las emociones te secuestran a ti y vives un permanente estrés, una permanente ansiedad. Entonces, si tú entiendes que eso te está pasando, tú puedes aprender a gestionar las emociones y entender que aunque tienes dificultades, también tu actitud, tu mentalidad, influye en lo que a ti te sucede. Entonces, si tú tienes una actitud positiva, optimista, de buscar soluciones, eso te va a permitir a elevar o, mejor dicho, a bajar ese nivel de estrés y te va a ayudar a mejorar las defensas y te va a ayudar a buscar mecanismos de respuesta que te van a permitir superar esta situación. Entonces, si tú tienes claridad de que ese mecanismo sobreestresante es algo inducido para que tú te estreses, tú puedes contrarrestar eso. Pero tienes que tener conciencia de lo que está pasando. Y desde el punto de vista del orden interno, un mecanismo que también hemos propuesto para poder garantizar la estabilidad del país es identificar los sectores estratégicos y dentro de esos sectores estratégicos identificar qué parte de los activos, qué parte de esas infraestructuras de los sectores estratégicos nunca deben de fallar. Eso es lo que conocemos como infraestructura crítica. En cada sector estratégico hay una infraestructura crítica. Si te vas al transporte, por ejemplo, el metro, el metro es un sector estratégico, bueno, tú tienes que identificar cuál es su infraestructura crítica. Es decir, los servicios en nivel mínimo de operatividad que debe tener el metro para que siempre haya movilidad. Bueno, va a ser restringida, va a ir con problemas, pero siempre va a haber movilidad. Y ese ejemplo aplica a todo. Aplica al sistema alimentario, al sistema de salud. Tú tienes que tener identificados cuáles son los activos y cuáles son esas infraestructuras. Por ejemplo, si vas desde el punto de vista de los alimentos, tú tienes que tener unas reservas mínimas que no deben de fallar. Tienes que tener insumos, tienes que tener maquinaria, tienes que tener una infraestructura que tú tienes que garantizar que funcione siempre. Incluso bajo un ataque armado. Porque un ataque armado, una guerra militar, ¿qué es lo que siempre sucede? Que lo estamos viendo ahorita en Ucrania. Que se atacan las infraestructuras energéticas, se atacan las reservas de comida, se atacan los embalses. Entonces son cosas que tú tienes que, es verdad, puede pasar eso, puede ser que ataquen alguna infraestructura. Pero tú tienes que tener la capacidad y los planes para recuperar rápidamente esa infraestructura. No puedes evitar que te ataquen una estación, por ejemplo. Pero si puedes tener planes para que ese ataque tenga el mínimo daño posible, tú puedes recuperarte rápido de la afectación. Entonces, la propuesta de la formación de gestión emocional y al mismo tiempo garantizar los servicios básicos del Estado con un sistema de protección de la infraestructura crítica, son los mecanismos que hemos identificado y construido para defendernos de la guerra integral. Entonces, por supuesto, todo eso es de la mano de todo el sistema de defensa que nosotros tenemos, como lo que es la Fuerza Armada, como lo es la milicia, que está desplegada en todo el país, como es el sector popular organizado, todo el sector político, las OVC. Nosotros tenemos que hemos construido, no es tampoco algo que cayó de la nada. Hemos construido un sistema de organización de defensa en cualquier ámbito, desde todos los ámbitos y de todos los niveles. Entonces, vemos como hay una fuerza popular organizada que es la que le da soporte a lo que tenemos, porque esta estabilidad que tenemos hasta ahorita y que hemos construido, se ha construido de la mano del poder popular, junto con el gobierno y todos los entes en todos los niveles. Entonces, esa es una de las fortalezas que tenemos. Hay una estructura sólida. Por supuesto, nos faltan muchas cosas, pero hay una estructura sólida, hay un proyecto claro que está reflejado en el Plan de la Patria y que el presidente Maduro está llevando a cabo. Entonces, tenemos las herramientas, tenemos los medios, tenemos la conciencia, que es lo más importante, pienso yo, para poder seguir avanzándonos. Y de allí, la importancia de garantizar la continuidad del proyecto, ahora el 28 de julio. Sí, fíjate Astolfo, y pensando en lo que tú nos estás planteando, todo este tema de identificación y protección de la infraestructura crítica, de los necesarios planes de defensa y de protección de estos espacios, también me hace reflexionar mucho que si hablamos de guerras dirigidas a la psique humana y fundamentalmente donde los seres humanos son los principales actores y protagonistas, también deberíamos hablar y estudiar mucho y definir cuál es el comportamiento crítico de las personas, de los trabajadores, las trabajadoras, que ejercemos funciones asociadas a esas infraestructuras críticas y esos servicios críticos y a eso, incluso pensando que también debe existir una atención muy especialísima sobre nuestros seres humanos, nuestros trabajadores, que se han visto golpeados fuertemente por esta guerra multidimensional que lo que busca al final es destruirnos como seres humanos que abandonemos este terreno, este territorio para que, como lo prometió María Corina Machado, que venía una nueva oleada de migración, de inmigrantes, si el presidente Maduro retomaba, o sea, reganaba las elecciones nuevamente, entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo puede decir con tal propiedad? Porque ella sabe que eso es una operación montada por ellos mismos, por Estados Unidos, y es una operación de vaciamiento integral de nuestra república, de vaciamiento de mano de obra calificada, de vaciamiento de toda esa gente maravillosamente formada en revolución, de toda esa inversión social que ha hecho la revolución bolivariana, desde que llegó el comandante Chávez por más de 13 años, por ejemplo, hasta que el comandante Chávez se fue, y después, ¿no?, a pesar del régimen de sanciones. Tenemos todo un nivel de profesionalización que se ha perdido porque esos profesionales, algunos se han ido engañados, ¿no? Como también escuchábamos que nuestro presidente acaba de lanzar la gran misión Vuelta a la Patria, porque precisamente somos conscientes, ¿no?, de esa gran operación de vaciamiento de nuestro territorio. Entonces, sería interesante avanzar también hacia la formulación de políticas, de estado, de atención, del comportamiento crítico de nuestros trabajadores y trabajadoras, de nuestro pueblo organizado, para atenderlo mejor frente a todos estos ataques que se reciben de forma velada, pero también constante, y también para que ellos puedan ser cada día más conscientes del papel fundamental que juegan en el proceso de defensa integral de nuestra patria. Y, bueno, sin duda alguna que el proceso electoral venidero es un espacio importante de medición de esa conciencia y de ese nivel de compromiso patrio de nuestro pueblo, que además ya está más que demostrado en el marco de la resistencia estoica que nuestro pueblo ha tenido todos estos años, en donde se ha visto además que somos un pueblo pujante, trabajador, un pueblo que cree profundamente en la paz, y un pueblo que lleva en sus venas la sangre revolucionaria de Bolívar y de Chávez. O sea, eso no hay duda, ¿no? Nosotros cuando nos enfrentábamos al imperio antes y nos enfrentamos al imperio ahora, sabemos que eso no es gratis, que el imperio no nos va a tratar con rosas, sino que con misiles y con balas, y aún así lo hacemos. Y cuando lo hicimos contra el imperio español, lo hicimos y lo derrotamos. Y así lo vamos a volver a hacer muchas veces más. Entonces, bueno, solo quería acotar eso, fíjate, ya estamos llevando al final de nuestro programa, pero nos gustaría tener de tu parte un mensaje final. Bueno, mira, hoy en el programa hemos discutido varios conceptos, a lo mejor son puntos de vista nuevos para las personas, pero esa es la intención, ¿no? Que profundicemos más en conocer la realidad, porque la percepción de los medios es cuestionable, ¿no? Entonces uno siempre tiene que tener un criterio, vamos a decir, un pensamiento crítico en cuanto a la información que uno recibe, y lo importante es entender de qué estamos, que por supuesto no todo es perfecto, hay muchos problemas, estamos avanzando, pero lo importante es que estamos dándole continuidad a un proyecto, estamos aprendiendo de los errores, estamos mejorando, y ese es un problema no solo para nosotros, sino para el imperio, porque sabe que seguimos avanzando, y que con todos los problemas que hemos tenido, seguimos manteniendo el proyecto. Y esa es la intención, ¿no? De que las personas entiendan de que es una oportunidad, estas elecciones que vienen es una oportunidad para ratificar el compromiso con el legado de Chávez. Una razón coherente que yo siempre he dicho es de que, mira, si la oposición tuviera un proyecto político mejor, o igual, por lo menos mejor, que el que tenía, no solamente que el que tiene el presidente Maduro, sino que el que tenía Chávez, yo votara por ese proyecto. Pero el tema es que no lo hay. Entonces, no solamente no hay un proyecto que ya es algo grave, sino que, por lo menos no hay un proyecto para construir el país, pero lo más grave es que sí hay un proyecto para destruirlo. Entonces, públicamente, ya ellos han dicho, y lo hemos visto, como han pedido sanciones, como han pedido que confisquen dinero, como han pedido intervención militar. Entonces, claro, una cosa es tener un proyecto equivocado, otra cosa es tener un proyecto de intervención, de destrucción. Entonces, eso es lo que también tenemos que tener claro, de que no estamos votando solamente por un proyecto, sino que estamos votando para garantizar la paz, para garantizar la democracia y para garantizar el Estado. O sea, es algo mucho más grave que un proyecto político, porque un gobierno puede estar en el poder o puede no estar. Pero lo que no puede estar en discusión es la existencia del país. Y de allí es que la guerra integral apunta a la desintegración de esta donación. Separar el sur, separar los estados, separar lo que es la guayana sequiva. Entonces, son mecanismos de apropiación que están esperando, lo que están esperando, y ya no solamente es lo que dicen, sino lo que hacen. Porque en el 2002 vimos como los mismos actores que están ahorita protagonizando la oposición, son los mismos que en el 2002 persiguieron a las personas, arrestaron ilegalmente, arrestaron preventivamente a las personas, como se endeudaron con el Fondo Monetario. En dos días ya habían pedido 10.000 millones de dólares de préstamos, habían suspendido el aumento de salario, arrestaron diputados que tienen inmunidad. O sea, ya está demostrado que no respetan leyes, no respetan, por supuesto, si no respetan la ley, tampoco respetan la vida. Entonces, estamos buscando, vamos a votar por un proyecto que es perfectible y que es un proyecto que está siendo revolución y que estamos alcanzando niveles que, por supuesto, nunca habíamos tenido antes. Entonces, estamos consolidando los cambios y necesitamos seguir avanzando. Entonces, bueno, el llamado es a que piensen en esas cosas, reflexionen, qué quieren para el futuro del país, las propuestas que estamos haciendo, las propuestas que están haciendo ellos. Y, bueno, ya estoy seguro de que, más allá de que si les gusta o no el presidente, estamos hablando de un proyecto de vida, ¿no? Contra un proyecto de muerte. Entonces, bueno, esa es la reflexión que yo quiero dejar en este programa. Bien, así es, profesor Astolfo Sangrón. Y también, bueno, los invito y las invito a que puedan seguirlo en su cuenta de Twitter, arroba... Astolfo S.G. Astolfo S.G. Y, bueno, quiero también invitarlas y invitarlos a todos a que cada día nos instruyamos más sobre estos temas porque no estamos exentos de eso. Incluso los países hermanos, los países amigos, cada vez se van a ver también más asediados y más sometidos a estas nuevas formas de guerra porque en donde haya un pueblo que resiste los intereses del imperialismo y del colonialismo, siempre va a haber un pueblo constantemente asediado y amenazado. Y realmente, al día de hoy, con el proceso de evolución tecnológica, son muchas las formas que ha desarrollado el imperio estadounidense estadounidense y sus lacayos, el imperio colectivo, para tratar de subyugar la voluntad de nuestros pueblos. Bien, en unas elecciones tenemos que prepararnos cada vez más, activarnos en nuestras calles, en nuestras comunidades, para participar activamente en el proceso electoral, para generar mucha conciencia de la importancia de la consolidación de la democracia participativa y protagónica y esta nueva fase que va a comenzar en el nuevo mandato de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y, por supuesto, también para defender después todos esos resultados electorales y la paz de Venezuela desde nuestra perspectiva, con nuestra posición firme, pero como siempre ha estado el pueblo venezolano consciente de su papel en la historia, ¿no?, para la defensa y la consolidación de nuestra patria. Bueno, hemos llegado al final por el día de hoy, será hasta el próximo martes.